¡Aleluya! Más brillarás, me alumbrarás, caminar, ¡Aleluya! Cantemos así, ¡Aleluya! Me siento feliz, ¡Aleluya! Venirás de a mí, ¡Aleluya! Cantemos así, no temas ser tú, confía en la luz, un día te harán, amar y cantar, ¡Aleluya! Cantemos así, ¡Aleluya! Me siento feliz, ¡Aleluya! Venirás de a mí, ¡Aleluya! Cantemos así, ¡Aleluya! No tendrás que llorar, amor y paz habrá, y al final, que llorarás, la verdad, ¡Felicidad! ¡Aleluya! 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 Cantemos así, ¡Aleluya! CC por Antarctica Films Argentina